presentamos el editorial hoy titulado quedarse en casa ante la desesperación por el alto contagio de las últimas variantes del cobit la gente acude en masa para hacerse la prueba ante cualquier dolorcito de cabeza y es que el ser humano tiene la capacidad de provocar síntomas hasta con el miedo ya el gobierno de méxico por ejemplo pidió a la población no acudir a realizarse pruebas de detección de kobe 19 en caso de presentar síntomas ante una escasez mundial de estos dispositivos médicos y en medio de cifras récord de contagios la gente sale a buscar la prueba y si no tiene la kobe viene contagiado y tenemos que protegernos más de la cuenta porque la ola va creciendo como la espuma solamente hoy salud pública da a conocer la cifra de 7 mil 439 nuevos casos así que si el asunto no es tan grave quédese en casa porque usted no sabe si está contagiando o contagiándose hasta hasta el próximo comentario